Suman seis casos más de influenza a H1N1 a los 30 que se tenían registrados en Sonora, informó el secretario de salud Raimundo López Muković. Tres de ellos en Hermosillo, uno en Obregón, Nogales y Casa Grande, Arizona. Pacientes que están recuperados y no necesitaron hospitalización. La buena noticia en este tema es que la tendencia del virus va hacia la baja. Ya no hay más casos sospechosos por analizar. El laboratorio ahorita, el día de hoy no tenemos ningún. Hoy me acaban de tener este reporte. Hoy en la mañana, lo que caiga el día de hoy, pues obviamente se quedará como pendiente. Pero algo que es muy importante es que ya con los 41, 42 y hasta 50 grados que en algunas partes del estado estamos padeciendo, pues se supone que las influencias con la temporada de verano se terminan. La tendencia pues obviamente es a la disminución, mismo que está pasando en el estado. Las altas temperaturas de 40 grados o más que se han dejado sentir en la entidad es otro tema que debe preocupar, señaló López Muković. Calor y humedad que traen consigo problemas de salud como la deshidratación, diarreas, golpe de calor, dengue, que suman ya 49 casos, riqueza y leptospira. Estas últimas enfermedades transmitidas por mascotas que no reciben el trato adecuado y que puede causar la muerte. Hay que recordar que el calor va a incrementar el número de garrapatas, de pulgas en los perros por el mismo calor y por la humedad que se genera y la convivencia que hoy tenemos con los animales, pues nos puede poner en riesgo de esta enfermedad. Leptospira es por la orina de estos animales, tanto del perro, de las ratas, de las aves, que también puede transmitirse y también es una enfermedad que produce fiebre, que produce un cuadro gripal y que produce trastornos de coagulación. El secretario agregó que en hospitales del sector público, la atención más demandada en estos días son las enfermedades respiratorias agudas derivados de los cambios bruscos de temperatura. Brenda Hernández, Noticias Telemax.